La mesa llena, se los comentábamos en los inicios del programa, los líderes políticos de los principales partidos que integran el gobierno y la oposición se reunieron ayer en el Palacio Legislativo para hablar sobre convivencia democrática y en busca de mejorar el relacionamiento entre los distintos partidos. Esto fue tras una invitación que partió del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Además del líder de la oposición, participaron Pablo Iturral, el presidente del Partido Nacional, Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto y Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente. Sí, desde el oficialismo los líderes políticos se comprometieron a mejorar el clima de convivencia democrática, celebraron esta instancia de diálogo que se dio ayer y también hubo un compromiso de evitar los ataques personales. Antes de recibir a Fernando Pereira y a Pablo Iturral en el estudio, vamos a escuchar lo que dijeron ayer Sanguinetti, Domenech y Mieres. Pretendemos que este gesto sea una pausa o de algún modo una exhortación hacia el debate lo más levantado posible. Fundamentalmente, por ejemplo, los notorios excesos gremiales en el territorio de la educación, por ejemplo. Los compartimos de que tenemos que hacer de la política un campo de confrontación de ideas, de intercambio civilizado de ideas y evitar todo agravio personal. Nunca está de más generar este tipo de gestos que ayudan a fortalecer los valores que el Uruguay ha cultivado y que tiene que seguir cultivando. Y la reunión de ayer dio para todo tipo de comentarios, la mayoría positivos, pero también vi algunos negativos. Ya le damos la bienvenida al presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Bienvenidos, gracias por venir. ¿De qué hablaron ayer? No hay que darle a la reunión una dimensión mayor que la que tiene. Esa reunión no fue una reunión de acuerdos políticos, de políticas de Estado, que podría ser, pero no fue. Esa reunión se origina a partir de que varios actores de la política, no solo del Frente Amplio, notamos que había un clima de crispación más elevado que la que la política uruguaya admite luego del 85, porque las memorias nuestras son bastante apagadas. Digamos, hubo momentos de la historia del país donde los climas de crispación comparados con la actualidad, la actualidad sería nada. Pero luego, si todos asumimos que la convivencia democrática requiere de gestos, de falta de insultos, de que cuando uno ataca al otro tiene que demostrar que lo que está diciendo es la verdad, y en este tiempo no estaba pasando, con personas con las que tenemos vínculos de mucho tiempo y con otras que no, pero que hay que reconstruirlos, era necesario. En ese caso hablé con Pablo, con el presidente Sanguinetti, con Pablo Mieres y con Domenech, a quien sí no conocía, para ver si era posible establecer una primera reunión que diera una señal positiva a la sociedad. Los líderes en Uruguay pueden hablar. Y muchas veces hablan y no sale por los medios. Y muchas veces tenemos vínculos personales y afectos históricos de haber luchado, entre otras cosas, para tratar de derribar la dictadura. Y que eso no se olvida, digamos. Y en cierta medida dan una señal de que hay una altura hasta donde la pierna puede ir, dijeron en los fútbol. Y después de ahí debería ser tarjeta A. Luego, donde cada uno ubica la línea, es un tema de concepción partidaria o de discusiones internas de los partidos. Pero claramente teníamos algunos síntomas que eran más que gripe. Y a eso coincidieron. Ayer hablaron de eso, que había algunos puntos que, piernas que habían ido más alto de lo que se debería ir. Y yo pienso que sí. ¿Cuáles se identifican? Bueno, pero ahí de todos lados, porque yo, obviamente, cada cual va a mirar el lugar donde le duele. Pero si a mí me dicen que dos sectores de mi partido están financiados por el narcotráfico, eso es roja directa. Salvo que lo demuestren. El fuero parlamentario no puede ser pensado como un instrumento donde una persona puede decir cualquier cosa y después no probarla. El fuero parlamentario es para proteger la libertad de expresión, pero no para mentir. ¿Y el Frente Amplio identifica que desde su propia fuerza política también hay de este tipo de comentarios hacia la oposición, hacia el gobierno? Sí, claro. Y lo hemos conversado con compañeros y lo hemos conversado con compañeras en el sentido que se puede ser duro con las ideas, como ha planteado el presidente Lacalle, pero luego hay que tener mucho cuidado con las personas. Y por momentos yo veo que la política ha dejado de discutir filosóficamente, que ha dejado de discutir ideas para pasar a discutir como si dos personas tuvieran que enfrentarse para tener mayor prestigio político. Si el prestigio político no se ganara por la capacidad intelectual o filosófica o de ideas, sino por la capacidad de tener valentía, y la valentía confundida como el patoterismo. Bueno, yo creo que esto no puede tener rédito político, no debería tener rédito político. Y si lo tiene, hay que tender a mitigarlo, hay que tender a pagarlo. Ayer presentaron en la noche en el Palacio Legislativo un libro sobre Alejandro Achugarri, presentado por un periodista Zabaj de apellido. Mauricio Zabaj. Mauricio Zabaj. Y fuimos, yo lo voy a leer en estos días, ni bien tengo un rato libre, y fuimos hombres y mujeres de todos los partidos, porque entendimos que allí había alguien que había significado una articulación política en un momento complejo. Pero también en ese momento complejo, tal vez la historia en algún momento lo marque, con ese mismo talante trabajaba Jorge Larrañaga, ¿no? Y Calabria, que ahora tuvo este insuceso que para mí es terrible, es una de las peores noticias que hemos recibido en este tiempo, porque además de un buen servidor público, además de un buen trabajador, es un componedor. Y en un momento donde escasean componedores, que estas personas se pierdan de los gobiernos o de la oposición, siempre son malas noticias. Entonces, digamos, hay un momento donde tenemos que decir, bueno, basta, la frase del presidente a mí me identifica, duro con las ideas, todo lo que haya que tener, y todo lo que haya que oponerse, y todo lo que haya que decir, pero luego yo no voy a atacar a Calabria, a la persona de Calabria, en todo caso a las políticas que aplica, ni a Heber, ni a ningún otro país. Y Turralde, usted comparte el diagnóstico de Pereira, ¿se estaba yendo con la pierna más arriba de lo necesario? Comparto, comparto, y ayer lo conversamos en forma pública, pero otras veces hemos conversado en forma privada. Para construir hay que tener un diálogo, a veces para que las cosas salgan bien, también hay que conversar bastante, y bueno, es la esencia de la política. Para mí, yo se lo comentaba Fernando ayer, a los participantes en la reunión de ayer, la campaña del 19 fue un punto muy complicado de inflexión, en torno a la forma negativa que se llevó adelante, no fue para mí una buena campaña. Creo que el hecho de que en la noche, en la segunda vuelta, no se haya reconocido el triunfo del presidente, es una cosa muy dura. Me parece que la democracia, la esencia de la democracia es reconocer cuando el otro ganó. Me parece que luego, durante la pandemia, se fue muy duro, se habló de muertes evitables, se habló, además de muertes evitables, se habló de saturación de CTI, el sindicato médico habló de determinadas cosas, se habló de cuarentena obligatoria, hubo caceroleadas. Entonces, frente a todo eso que sucedió y que fue tan complicado, y que después, durante la LUC, también tuvimos muchas dificultades, incluso en algún momento manejamos con Fernando a hacer algún debate, luego el clima iba a ser para endurecerlo demasiado y quizás no valía la pena. Yo creo que todo eso no ayudó a que haya un discurso de concordia. Creo que hay un punto de inflexión importante, ojalá se sostenga ese discurso, ojalá prime. Yo he encontrado algunos sectores muy radicalizados, además, por ejemplo, anoche leía con asombro las declaraciones del Partido Socialista, me llamaban mucho la atención, la forma de encararlo, lo venía escuchando ahora al senador Lesker en la radio. Me preocupa un discurso contrario a este diálogo, a la composición de un diálogo importante. A mí me preocupa sostenerlo. Como dijo ayer, escuchaba al presidente elogiar esta propuesta, y creo que el presidente ha tenido una actitud abierta de invitar a todo el mundo por todos los temas, a la torre, tanto a los partidos políticos como al movimiento sindical. En medio de la pandemia se tomaron una cantidad de medidas muy apropiadas. La convocatoria para los acuerdos de libre comercio también ha sido importante. La ida al Frente Amplio y el agradecimiento a la fuerza política del Frente Amplio, informando a que reciba al presidente para plantearlo, yo creo que es un hecho inédito. Me parece que esa actitud tenemos que sostenerla. Yo planteaba algunas cosas más de futuro para sostenerla. A mí me parece bien que haya discrepancias con el diálogo de la reforma de la educación. Me parece bien que haya diferencias con la reforma de la seguridad social, pero me parece que lo bueno en todo esto y la construcción de un buen diálogo es decir, bueno, no estamos de acuerdo con esto, pero estamos de acuerdo con esto, con esto, con esto y que entre todos vayamos construyendo. Creo que el buen clima ayuda a pensar en la construcción de acuerdos políticos de largo plazo. Que por cierto, Cabildo Abierto viene planteando y hoy vamos a estar conversando a todos los partidos políticos. Sé que lo van a recibir ustedes el martes, nosotros lo vamos a recibir hoy. Vamos a conversar. Ellos plantean un acuerdo entre los partidos para fijar políticas de largo plazo y me parece una cosa positiva que vale la pena incursionar porque en definitiva este es el Uruguay de todos. Si nos ponemos a decir, ejemplo, si nosotros nos pusiéramos a decir, bueno, el tema es la seguridad social, aguantas el próximo periodo de gobierno, que lo arregle el próximo, no paguemos costos, así nos aseguramos de entrar mejor posicionados para la elección, no estaríamos cumpliendo con la gente. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es comprometernos a hacer los cambios de lo que es necesario y bueno, en ese camino creo que estamos todos de acuerdo. A mí me gusta la actitud con la que el Frente Amplio compareció ayer, me gusta la actitud y el talante de Fernando Pereira. Hay otras cosas que no me gustan, pero que tampoco se lo puedo recriminar, porque además algunas no son ni siquiera el Frente Amplio. Yo puedo escuchar, por ejemplo, ayer a José López, por quien tengo mucho respeto, a Marcelo Ardala, con quien tenemos ciertos niveles de amistad, de haber compartido la FEU y la FES en la época de la dictadura. Escuchar un discurso tan radicalizado con tantas cosas, me preocupan. Los hechos de violencia en el cerro cuando expulsaron a nuestros militantes, los militantes de la 40 que no podían ir al cerro, me preocupan. Que se condene duramente la agresión a Robert Silva, a su casa y cuando le rompieron el auto, también me preocupa. Yo creo que tenemos que ser contundentes con todos esos temas y desde ahí contribuyen. Tal vez el episodio de la violencia, de las agresiones explícitas a Robert Silva, haya sido una de las gotas que rebalsó el vaso en estos señalamientos de que se están radicalizando mucho las agresiones, en cierta manera. ¿El Frente Amplio está dispuesto a intentar influir en los grupos de estudiantes para bajar un poco la pelota al piso? Bueno, hay que separar cosas. Yo cuando fui estudiante, ocupé. Que todos queremos ocultar nuestro pasado. Muchos de los que estamos acá ocupamos. Y ocupamos porque teníamos objetivos sobre la educación pública. Entonces, la ocupación de un centro escolar no nos tiene que erizar, nos tiene que hacer saber que vivimos un país de libertades. Luego hay límites que no se pueden pasar. Si alguien me escribe mi casa o la de Robert Silva o la del Presidente de la República o la de Pablo Iturralde, yo creo que está mal siempre. El lugar donde uno vive es el lugar donde viven sus hijos, donde tienen sus cosas, donde guarda sus afectos. Ese lugar es un lugar que todos lo deberíamos preservar. Es un paso más allá de lo que se puede ir. En todo caso, igual. Hay que comparar las movilizaciones estudiantiles, que yo respeto mucho, con las movilizaciones estudiantiles en otras partes del mundo. No solo en América Latina, para decir que son modélicas casi. Modélicas. Entonces, con cuidado. ¿Pero están dispuestos a juntarse con estos grupos de estudiantes? Yo creo mucho en las independencias, de verdad. Yo entiendo que haya gente que no lo crea. Yo fui parte del movimiento sindical hace 30 años y todavía me fui hace un año y todavía no fui a buscar mis cosas. Solo fui una vez a una reunión que tuvimos sobre el tema seguridad social para escuchar la posición del movimiento sindical. Quiere decir que hay independencia de los estudiantes, independencia de los sindicatos, independencia de las empresas, independencia de las organizaciones sociales. Y eso es lo que hace al Uruguay un país diferente, que tiene organizaciones sociales potentes. Digamos, yo entiendo que hay muchas veces que se critica al PIN-CNT o aquel o aquel, pero luego se los escucha porque son representativos de una parte importante de la sociedad. Si fueran representaciones mínimas, nadie daría demasiada importancia. Ahora, esto que hay que preservar, partidos políticos fuertes, organizaciones sociales fuertes, supone también niveles de tolerancia mayor. Eso no es evitar el debate. Yo, si alguien me propone estas reuniones tienen que tener como condición que no haya debate público, digo, no, esto no es la... Cuando no hay debate público en una sociedad, estamos ante un problema grave. Estamos ante un problema de pérdida de libertad. Cuando, por el contrario, hay debate público y el debate público se centra en las ideas, hay libertad plena. Si Uruguay se ubicó en uno de los países del mundo con mayor democracia plena, pero en América Latina el de mayor democracia plena, es porque hemos logrado estos niveles de convivencia. Que es que no es solo que nos podemos juntar a conversar formalmente, nos podemos llamar y hablar informalmente con los expresidentes, con los actuales presidentes de los partidos, con los senadores, con los diputados. Y hay algunas señales que a todos nos resultaron duras. Bueno, ante esas señales duras, probablemente todos miren la del otro y eso es parte de la lógica, ayer dimos una señal política muy potente. ¿Y cómo le cayó en este sentido que el Partido Socialista define ese encuentro del de ayer como un gol en contra? Creo que es errático, pero como muchas cosas en la vida y como yo he cometido muchos errores, un tema de esta envergadura como Pablo también, no es que lo hacemos solamente porque un día nos despertamos inspirados, consultamos nuestras estructuras partidarias, lo aprobamos, lo consultamos con nuestros compañeros y esto fue claramente aprobado por el Frente Amplio y por el resto de los partidos. Todos nos tomamos un tiempo para dar la respuesta sobre el tema porque somos conscientes que hoy nos toca ser presidentes de partidos pero que no somos presidentes unipersonales, no es que nos levantamos de mañana y decimos tengo todas estas ideas brillantes y las voy a tirar. No, suponen discusiones políticas. ¿O sea que los socialistas habían dicho antes que no querían esto? No, 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 yo no tenía ninguna objeción hasta ayer pero bueno, en algún momento yo también ando con algunos problemas personales, no vinculados a mí sino a un familiar entonces no pude participar del secretariado del lunes y de la mesa política pero luego entiendo que lo conversaré y también te digo algo, es sano que en la democracia internamente los sectores se expliciten si consideran que no está bien la posición mayoritaria no pueden tener solo voces las mayorías si en este caso el Partido Socialista tiene una posición discrepante con la mayoría del Frente Amplio para mí no es un gran problema como a veces surgen diferencias en el Partido Nacional internas o en el Cabildo Abierto o en el Partido Colorado eso no debería verse como un problema debería verse como los matices que conviven dentro de una organización política yo no comparto la posición pero luego defiendo a muerte que la puedan expresar eso en abstracto es súper atendible la duda que genera es esta reunión como tú mismo decías al inicio no era para generar acuerdos sobre grandes temas era para decir miren que el puente existe los vasos comunicantes el diálogo se quiere mantener porque digamos las diferencias no nos pueden llevar a que esté todo mal en el sistema político uruguayo entonces que haya actores actores relevantes que de alguna forma cuestionen eso es una señal de alerta que me lleva a la pregunta que le doy a los dos cómo se hace para alinear a la tropa en relación a que hay que mantener cierta convivencia democrática porque podemos citar digamos ejemplos justamente de los dos lados de quizás no son el general del sistema pero patologías que de alguna forma terminan minando todos los días las posibilidades que estos acuerdos se den a ver primero un tema que no lo quise cortar a Fernando pero me parece importante aclararlo una cosa es la ocupación en tiempos de dictadura y otra cosa es la ocupación en tiempos de democracia yo ocupé las dos yo ocupé solamente en dictadura a ver a mí me parece que es importante yo interpelé a Bonomi en el año 2008 en una larga intervención como 6 horas en la comisión permanente por la ocupación de los lugares de trabajo que nunca consideré que fuera un derecho sino un hecho que se sucedía en el derecho laboral incluso presente proyectos de ley de cómo regularlo de qué manera regularlo no creo que eso sea un derecho no creo que eso sea un derecho de un grupo de trabajadores para imponerlo a los demás ni siquiera creo que sea un derecho de la mayoría no creo que sea un derecho de los estudiantes creo que en democracia tenemos otros caminos creo que el camino del corporativismo de que un sector cree que democráticamente que puede hacerlo porque es una actitud democrática de protesta yo no lo comparto acepto que sea una opinión pero no lo comparto y me parece que no son los caminos por donde tenemos que ir me parece que la sociedad apunta hacia otro lugar eso es lo que creo con relación a ese tema que me parece claro y contundente y creo que la sociedad ha ido cambiando su posicionamiento incluso en fundamento en argumentos que tienen que ver no solo con la democracia sino con el posicionamiento de Hitler pero tú me planteabas ¿cómo alinear a la tropa? no en las posiciones sino en que no haya actores que minen la convivencia democrática permanente el Frente Amplio tiene una composición diferente a la del Partido Nacional es una coalición con distintos partidos nosotros tenemos una lógica de distintos sectores que antes de la reforma del 97 fortalecían las listas grupos movimientos sectores luego de la reforma del 97 con el candidato único ha habido una transformación cuando todavía el amparo del viejo régimen nosotros en el 99 comparecimos con enfrentamientos muy mal no fue salimos terceros por única vez en nuestra historia luego un posicionamiento diferente que llevó yo creo que quien lo encabezó fue Jorge Larrañaga que cambió la forma de diálogo adentro de los partidos de nuestro partido y ha ido cambiando nosotros era muy levantismo levantisco de irnos a las cuchillas de sostener que en nombre de que somos un partido de hombres libres ahora se debe decir de mujeres y hombres libres como corresponde vale todo y se puede decir cualquier cosa bueno no vale todo no se puede decir cualquier cosa pero también es cierto que muchas veces el diálogo de los temas internos del partido debe hacerse en lo interno del partido no exponerlo porque ahí es que no me vas a decir lo que yo tengo que decir y está bien porque cada cual puede decir lo que eso tiene pero con eso usted quiere decir que en el partido nacional están intentando actuar aunque no sea públicamente sobre algunos elementos del partido nacional nosotros siempre dialogamos en la previa a la reunión con Fernando yo conversé con todos los sectores del partido y lo planificamos y pensamos un poco cuál es el posicionamiento que nosotros tenemos que tener con estas cosas porque vale la pena hacer el esfuerzo para construir un mejor clima hay gente que cree que su estilo es no ser políticamente correcto decir las cosas en crudo también está bien está hablando de la senadora Bianchi concretamente siempre que no se traspase en determinado está hablando de la senadora Bianchi concretamente está hablando de la senadora Bianchi no, a ver yo estoy hablando en general de todos los sectores del partido la senadora Bianchi Bianchi el lunes tuvimos una conversa larga donde ella me dio su punto de vista sobre esta reunión y yo le conté un poco cómo pensaba encararlo y nos pusimos de acuerdo en un todo pero siempre hablamos siempre hablamos ahora así es la política ustedes están haciendo cada uno sus estrategias para volver para el partido nacional para mantenerse en el gobierno para volver a ser gobierno es lo lógico es lo inevitable ¿cómo se hace? hay gente en todos los sectores políticos que cree que la manera de lograr eso es radicalizar confrontar exacerbar las contradicciones y forzar las estrategias de confrontación eso lo hemos visto hay ejemplos muy exitosos exitosos para llegar al poder en los países vecinos por ejemplo yo pienso por nombrar dos de signo opuesto Cristina Fernández y Bolsonaro digamos grandes radicalizadores exitosos para llegar al poder los países están como están ¿no? es decir ¿cómo se hace? pienso que ustedes dos no son de esas personas que creen que esa es la manera de lograr proyectos exitosos pero hay gente que sí lo cree y ¿cómo hacen para que esas visiones no dominen en los partidos? hay un primer tema ¿no? nosotros vivimos en una casa común que se llama Uruguay que tiene particularidades tres millones y medio de habitantes varias centenas de miles en el exterior del país una convivencia post-democrática post-dictadura para mí relevante fortalecimiento de las organizaciones sociales y ese es en el país que yo quiero vivir en el país en el que ustedes me pueden preguntar libremente y en el que yo les puedo contestar nos podemos enojar y después llamarnos donde las libertades en general reinan y donde no haya nada que sea un obstáculo para vivir dentro de esa libertad luego esto no es sovice para saber que a mí me eligieron para ser partido de la oposición y yo voy a ser crítico con el gobierno en todas aquellas cosas que consideren que están mal y el gobierno las va a defender esto es parte de la normalidad nadie le va a pedir al partido de la oposición que esté de acuerdo con las políticas del gobierno porque salvo que esté de acuerdo no lo va a hacer luego si para llegar al gobierno hay que tensionar la cuerda tanto y radicalizar tanto esa casa común no va a ser la misma casa que conocemos hoy digamos nosotros creíamos que a la política uruguaya no podía entrar alguien solo porque tuviera plata eso se rompió ya con plata hubo gente que entró a la política nosotros creíamos que en la política uruguaya no se podían hacer campañas sucias la campaña sucia llegó al Uruguay no a la campaña general del Uruguay a campañas internas pero de última llegó al Uruguay y la contratación de personas que han hecho campañas sucias en otros países es un dato negativo para el Uruguay entonces en cierta medida las señales de ayer no son no vamos a discutir en tonos vehementes los tonos vehementes los vamos a mantener son parte de nuestra vida la señal que se dio ayer aún con el tono vehementes si creemos que pasamos la línea cualquiera de nosotros puede convocarnos a conversar donde las cosas se están yendo a mamos y esto luego es muy difícil discutirlo dentro de una campaña electoral si más o menos se acuerdan reglas de juego antes de la campaña electoral que no son grandes reglas de juego no es un decálogo de reglas de juego no levantemos el pie más allá de lo que la vida indica que hay que levantarlo aunque esto suene como digamos futbolero lo cierto que todo el mundo cuando alguien levanta la pierna más allá lo tendrían que haber expulsado entonces si ese criterio común prima la sociedad uruguaya entonces todo el que levante la pierna más allá de lo adecuado va a tener un castigo social no político social si todos estamos en desacuerdo y es decir cada cual levanta la pierna y todos los demás lo vamos a respaldar a rajatabla porque es parte de nuestro entramado partidario vamos a ir dando pasos atrás igualmente con todos estos comentarios que dije yo he visitado buena parte de los países de América Latina y claramente que soy un orgulloso uruguayo de cómo convivimos incluso cómo convivimos con los medios de comunicación cómo convivimos con la adversidad cómo convivimos con las diferencias cómo convivimos en la pandemia digamos ustedes transmitían acá lo que pasaba en otras partes del mundo mientras en otras partes del mundo había disturbios concentraciones en los obeliscos en el Uruguay el Frente Amplio convocaba a vacunar ¿no? ¿cuántos países convocan a vacunar? y cacerolazos también sí, sí pero el cacerolazo no daña a nadie es una protesta yo le voy a decir algo el día que yo no pueda cacerolear a vacunar pero querían que arregláramos con Fernández Fernando no entremos por ahí porque ahí tiene un problema si usted me dice que yo no puedo cacerolear no, no, no dije eso yo le digo que está equivocado que yo puedo protestar al siguiente día que suma el gobierno a los 30 días a los 50 días y que no hay movilización más pacífica en el mundo que golpear dos tapas de cacerol luego le digo que la UIT yo se los mandé a Paula y a Batalla sí admite la ocupación de los puestos de trabajo y lo que dice es que tiene que convivir con que el trabajador pueda entrar y el gobierno sostuvo esa posición pero eso se cumplía no se cumplía ni se cumple el gobierno sí prometió que iba a cumplir pero lo que hizo el gobierno es no dejar ocupar no es que convivan los ocupantes con los que quieren ir a estudiar o con los que quieren ir a trabajar por la vía de los hechos fueron más allá de los que se propusieron y lo que prohibieron fueron las ocupaciones cuando no había sido lo que se había manifestado basta buscar los archivos solo con buscar los archivos van a encontrar y tú a ver antes antes porque Fernando tocó muchos temas declaro nuevamente soy un absolutamente contrario a la ocupación de los lugares de trabajo creo que la ocupación conlleva implícita la violencia siempre por consiguiente la manifestación es libre pero no la ocupación del lugar de trabajo tú querés pararte al costado de una fábrica y protestar por lo que sea y hacer paro la huelga es una actitud omisa del trabajo pero no es una actitud activa de no permitir que los demás no trabajen eso me parece clave Fernando tocó algunos temas que valen la pena yo creo que con la pandemia tuvimos discrepancias muy importantes hubo organizaciones que mandaban hacer videos llamando la atención a la gente hubo alertas en los cuales se hablaba de la saturación de los CTI que nunca estuvimos ni cerca de poder hacerlo el caseroleo es un instrumento pero de vuelta yo con el caseroleo es como la ocupación prefiero guardarla para cuando estén en juego la democracia creo que en medio de una dictadura se puede hacer en la democracia prefiero que no yo prefiero que no no digo que eso sea violento pero bueno con lo de las vacunas querían que siguiéramos el camino de Argentina nos pidieron la cuarentena obligatoria la economía se hubiera destruido con las vacunas hubiéramos ido por el camino de Argentina bueno vieron ustedes como fue Argentina que lo manejó está bien pero más allá eso más allá de a ciertos errores son opiniones nunca pidió la cuarentena obligatoria pero aún así son opiniones pero más allá de eso hay algunas cosas que vale la pena hablar de cómo son los posicionamientos a mí los posicionamientos que me gustan es voy a citar tres personas de distintos partidos políticos si bien son dos de ellos de origen colorado Wilson Ferrer y Aldunate estuvo preso y no hubo elecciones libres en Uruguay en el año 84 salió y habló de la gobernabilidad y le tendió la mano al gobierno que había sido resultado de un pacto hecho entre los militares la izquierda y el partido colorado y que no le permitió a él de haber comparecido esa es la actitud que yo quiero la actitud que yo quiero es la del general Sereñi diciendo en el balcón de su casa el día que fue liberado somos una fuerza constructiva y constructora del Uruguay del mañana el Sereñi que decía pensemos en la mañana siguiente cuando hablaba de cómo hacer la política y la de Hugo Batalla que terminó siendo vicepresidente por el partido colorado la de Hugo Batalla que decía todos somos responsables todos tenemos parte de la culpa de la crispación y de las cosas que pasan en el país frente a todo eso esa es la actitud que yo quiero la que no me gusta es la que enardece la forma de enfrentamiento en este canal el presidente Mujica empezó su campaña de agravios de agravios de posicionamiento de outsider diciéndole a un periodista muy importante no sea nada o never le dijo a never Araujo eso es lo que a mí no me gusta eso es lo que a mí me parece deplorable me parece que el tono de enfrentamiento que yo he escuchado en determinados actores políticos no sirve me parece que las cosas que se han dicho del presidente de la calle con lo del tabaco estos últimos días no sirve pero si lo que me sirve es la propuesta del frente amplio de que lo planteemos en otros términos y me sirve y quiero que sea sustentable en el tiempo no voy a decir que no se va a poder hacer al revés quiero hago votos para que podamos sustentar en el tiempo yo igual una pequeñísima observación cuando hablan los dos de las cosas agresivas que hacen siempre después de la reunión siguen hablando de los otros nunca de los otros usted recién menciona Mujica Fernando mencionaba recién acá la idea capaz que es también bueno vamos a hacernos cargo de lo nuestro también todos tenemos todos tenemos gente que orada un poco la buena convivencia democrática bueno entonces tenemos que hacernos cargo porque si seguimos echándole la culpa al otro siempre al final esto no sirve yo comparto que Mujica le haya dicho no sea nada o never obviamente que no digamos como tampoco comparto que Delgado digamos le diga a una periodista que le mandaron a ser mandado son prácticas que no tienen que estar en el imaginario de la política eso no implica no debatir con el periodismo porque también hay un cambio en la lógica del periodismo yo venía hace 20 años a entrevistas donde simplemente me preguntaban yo contestaba hoy el periodista interpela da su opinión para mi legítimo por múltiples cosas cambió el periodismo del mundo y el entrevistado tiene que cambiar luego hay que ser respetuoso yo creo que hay que mirar para adentro pero pensar que una reunión va a cambiar los comportamientos es demasiado acelerado creo que un conjunto de acciones nos pueden llevar a mirar hacia adentro porque lo que va a hacer Pablo hacia adentro del partido no lo va a decir en desayunos informales lo que yo voy a hacer hacia adentro del Frente Amplio no lo voy a decir en desayunos informales si vemos cuestiones todos vimos las cuestiones de otros sectores y Zanguinetti violas de él y Don Menech violas de él ahora todos nos fuimos con una idea es necesario bajar los decibeles de la polémica que no significa la temática de la polémica porque sobre el tabaco como dice bien Iturralde tenemos posiciones diferentes por un lado creemos que técnicamente es una mala decisión del presidente pero yo no creo que el presidente lo haya hecho simplemente por una presión no lo creo creo que es una decisión política de un presidente que en este caso se equivocó tengo derecho a plantear que se equivocó por supuesto luego si yo le adjudico intencionalidades si yo le adjudico que es porque Montepasco le ocupa dinero para la campaña del partido nacional yo ahí si estoy pasando una franja pero no lo creo si lo creería lo diría y ahí entraríamos en una polémica y es racional que se entre en esta polémica yo igual no quiero irme sin dejar de aclarar el Frente Amplio nunca pidió cuarentena obligatoria nunca el Frente Amplio exhortó a votar a vacunar y ustedes lo saben pusimos nuestras fotos para que la gente fuera a vacunar Uruguay es uno de los países de América Latina que tiene mayores niveles de vacunación porque hubo articulación del sistema político entonces estas cosas son también las que hay que valorar porque también hubo diferencias durante la pandemia y también todavía hay diferencias sobre qué habría que haber hecho en el mes de abril pero no solo en el seno de los partidos en el seno de la sociedad hay diferencias luego como dijo usted la gente en Uruguay tenemos una virtud ahora vamos a discutir no sé cuánto tiempo pero hay un momento en que la gente lauda con su voto y todos los demás reconocen yo soy de los que creo que Daniel Martínez debió haber reconocido la victoria de la calle esa misma noche pero no hubo ninguna protesta ninguna callejera que objetara el resultado electoral que era por un punto en todos los demás países del mundo donde se perdió por un punto hubo cada líos en Perú ¿no? hay que ver lo que fue para asumir el presidente peruano pasaron meses para que el tribunal acá a las dos semanas estaba el presidente aceptado como presidente y todos fuimos yo mismo fui a la asunción del presidente de la calle y atravesé caminando la marcha del partido la cantidad de gente del partido nacional y nadie me dijo una palabra eso también habla bien de la convivencia democrática no fue el tiempo muy breve pero un pequeño apunte de lo que dice Fernando yo creo que el tema de lo que dijo el secretario de la presidencia el mismo lo reconoció inmediatamente yo hasta ahora Mujica no lo he escuchado decir que se equivocó con lo de Nabo tampoco lo he escuchado hacer una autocrítica de la gente que mató el MLN si vamos más lejos pero vale la pena vamos a decir las cosas como son a mi me parece que hay determinadas cosas que hay que reconocer y también he visto una dureza frente a las declaraciones de Delgado que nunca las vi con el doctor Vázquez cuando incluso utilizó las redes del Estado condenando a un se habló bastante se habló de eso pero yo no vi ninguna condena escrita como hubo ahora pero más mínimo son muchos los que se han salido de escena con las cosas que dicen sobre Pablo Iturral presidente del Partido Nacional Fernando Pereira presidente del Frente Amplio gracias por haber venido y estamos todos en conservar esta casa Uruguay como gracias muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias muy amables ahora cuando